Vamos a ver al jovencito, parecido a Ángel Huaraca, cuando era chiquito. La juventud de Ecuador. ¿Y qué pasó con las danzas? Vamos a arrancar el concurso de danzas, por favor. Todas las danzas al costar izquierdo. ¿Qué pasó con las danzas? Vamos a arrancar el concurso de danzas, por favor. Ah, maricina, no quiero, no quiero. Ah, maricina, no quiero, no quiero. ¿Por qué me ha de decir? ¿Por qué me ha de decir? ¿Por qué me ha de decir que iba a arrancarlo? ¿Por qué me ha de decir? ¿Por qué me ha de decir que iba a arrancarlo? Para castigar con las ganas, y es así, guandrita, que no para ganar los cuernos, nada puede. ¿Por qué me ha de decir? ¿Por qué me ha de decir? ¿Por qué me ha de decir que iba a arrancarlo? ¿Por qué me ha de decir? ¿Por qué me ha de decir que iba a arrancarlo? Tienes que te grabar, canchar, conmigo, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. ¿Por qué me ha de decir? ¿Por qué me ha de decir que iba a arrancarlo? Para ponerme un poncho. ¿Qué pasó el aplauso? De ahí el cariño de los ecuatorianos. Para su gente, para su pueblo, su cultura. Le canta, Carmelito, el príncipe cañal. ¡Vamos, por qué me ha de decir que iba a arrancarlo! ¿Por qué me ha de decir? ¿Por qué me ha de decir que iba a arrancarlo? ¿Por qué me ha de decir? 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 ¿Por qué me ha ¡Gracias! 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 ¡Bien bonito! ¡Gracias! 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 A la carechina, no quiero, no quiero, a la carechina, no quiero, no quiero, porque me ha de decir, porque me ha de decir, que quita la grama, porque me ha de decir, porque me ha de decir, que quita la grama. Un saludo a la fama de las carechinas, que por carechinas sufren un lejos de mi patria, para que goce. Vamos a darles el aplauso fuertísimo, por favor, a la chica de sombrero, que bonito que le queda el sombrero. Si o no, le damos el aplauso. A la carechina, no quiero, porque me ha de decir, porque me ha de decir, que quita la grama, porque me ha de decir, porque me ha de decir, que quita la grama. Tienes que saber lavar, lanchar, cocinar, tal de comer. A la carechina, baila, baila no me ha de decir, que quita la grama, porque me ha de decir, que quita la grama. Para ponerme un poncho y daré un ritmo, mejor nada de carechinas. Tienes que saber la grama. Tienes que saber la grama. ¿Por qué me ha de decir? 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 Saludos a todas las garichinas, que por garichinas sufren muy lejos de mi madre. ¡Panico 11! ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a darles un aplauso fortísimo, por favor. Póngale, póngale un poquito para que se desfía. Están bailando bien rico, pero en tiempo. ¡Gracias! ¡Vamos! A ver, carichina. ¡Ahí te quiero ver, dice! Carichina, porque no quiero. Carichina, porque no quiero. ¿Por qué me ha de decir, por qué me ha de decir que iba a dar un cuarto? ¿Por qué me ha de decir, por qué me ha de decir que iba a dar un cuarto?